¿Sabían ustedes que cerca de Medellín, más o menos a una hora, hay un restaurante mexicano que tiene una particular forma de hacer la comida? Según lo que entiendo, es una técnica que se utiliza en cierta región de México, que es cocinar algunas carnes en horno debajo de la tierra. Así que, vamos a conocer este restaurante. Aquí ya llegamos al lugar, el restaurante se llama Barbacoa Mex, y queda aquí en la entrada del municipio del Retiro, diagonal a la Bomba de Terpel. Y como les mencioné, este municipio está más o menos a una hora, 40 minutos de la ciudad de Medellín. Vamos a entrar para ver qué tal. Esto más que nace una tradición guapilla, para que un vivir, y lo que es capaz de una barbacoa, que es la barbacoa, pues en México es muy especial. Hay una neta, nada más, digamos Barbacoa, los fines de semana, el estado de domingo, estamos bien, por eso, ¿no? Todos estos, en Coyabada. Diablo, con las ánimas. Ay, barbacoa, recién salida de Lordo, vamos a probarla. Ay, súper ternita, jugosita. Bueno, la anterior era de pollo, y este es de cordero, vamos a probarla. Corderito muy bueno, demasiado bueno, ¿por qué tal? Suavecito. Muy bueno, eh. Bueno, para acá estoy con Luis. ¿Soy el chef del restaurante? Sí, soy mexicano. Pues bueno, nosotros, como les digo, si quieres, pasa para acá, mira. Acabamos de destapar ahorita el horno, y es un horno que tiene 1.20 de profundidad, en donde empezamos acomodándole 45, 50 a estos leños que van a arder durante 3 horas. Una vez que ardan durante 3 horas, va a tener una cama de brasas, lo que ahorita pues ya es carbón, ¿no? Una vez que tenga la cama de brasas, le vamos a poner en una tina birria de red estilo Jalisco, luego en la parrilla forrada con hoja de plátano, le vamos a poner barbacoa de pollo y de cordero, y cochinita pibil estilo Yucatán. Una vez que ya estén las 4 barbacoas acá, le ponemos la tapa de metal, el petate, que es este que está acá, y lo cubrimos con tierra. Y después de que lo hayamos cubierto con tierra, tiene que pasar aproximadamente 6 horas para que se cocine lo que es la barbacoa. Una vez que ya pasen las 6 horas, destapamos el horno, y pues ya el resultado, tenemos barbacoa tradicional mexicana, de diferentes tipos, ¿no? Cochinita pibil, birria de res, y barbacoa de cordero y pollo enchilada estilo Oaxaca. Ya lo escucharon de primera mano con el chef del restaurante, para una técnica asombrosa. Como vieron ustedes, estaban los cortes muy, pero muy tiernos, muy suavecitos, y supremamente delicioso. Vamos a sentarnos, vamos a pedir. Y miren señores, el restaurante de verdad es muy grande. Tienen ahí, pues el lugar donde hacen la barbacoa mexicana. Si ven, ahí se ven los huecos de la barbacoa, y ese es un lugar especial para ellos. Y el restaurante es todo esto, muy bonito por cierto. Por acá tienen una plataforma para música en vivo, ahorita estaban tocando unos mariachis, pero apenas llegamos, se acabó la música en vivo, así que F ahí en los comentarios. Pudimos conocer cómo es esta técnica ancestral de Oaxaca. Y por cierto, este video se está grabando en mi cumpleaños, y todo fue planeado por mi esposita por aquí. Así que el mejor regalo que ustedes me pueden dar es suscribiéndose al canal y dejándose un like en este video, que me ayudan un montón. Bueno, ya que se despejó esto, les voy a mostrar un poco de la zona donde hacen la barbacoa. Miren ese letrero en llamas. Qué calidad la decoración del dragón, miren esa vaina, bacano este detalle. Y bueno, ahí pues calientan un poco de leña, tienen esos troncos que son los que van hacia los hornos que están por acá. Y esta es la barbacoa que acaban de sacar, que tienen como esta base, que es donde meten todos los cortes, ya sea de pollo, res, cerdo. Lo meten aquí a la urna, lo tapan con esto y con tierra, como nos explicó Luis. De verdad, una experiencia increíble. La verdad está muy, muy, muy bueno este restaurante. Mucho gusto, mi nombre es José y les voy a dar la experiencia de la sopa de piedra. Al igual que toda nuestra cocina, la sopa de piedra también es inspirada en Oaxaca, México, tiempos de colonización. Los hombres indígenas eran quienes hacían la sopa porque eran quienes eran de pesca, eran quienes iban a hacer pues como tal el tema de cacería y cuando hacían estos labores eran quienes hacían la sopa. Por algo se volvió directamente muy tradicional de los hombres. Las mujeres no son ajenas a eso. En un tiempo se empezó a pensar que la sopa de piedra, cuando se hacía bajo la luna llena y se le daba a la mujer cada embarazo. Todavía no tenemos garantía, quién sabe. Viene con siete ingredientes. Primero, un mix de vegetales salteados, tomate, cebolla y ajo. Viene con un mix de fina hierba, orégano, menta y cilantro. Este viene con cuatro jalapeños. Los jalapeños le dan sabor, pero también picor. Se tatema. El tatemado se hace normalmente en un bolcajete de piedra. Sin embargo, los bolcajetes que manejamos acá son muy pequeños. En México, la totuma es considerada como sagrada porque se confiera que refleja el diente de la mujer. Vienen tres proteínas. Primero, camarones. El camarone, al igual que todas nuestras proteínas, vienen crudas. Porque se van a funcionar en un momento con piedras volcánicas. Por acá, el robalo. El robalo que manejamos acá es premio. Y por último, una gamba. Las gambas son familiares de los langostinos, solamente que son más pequeños. La base es un bomet. El bomet es un caldo de pescado con chile guajillo, parcialmente picante. Viene con sal. Este ya viene con una precocción directamente desde cocina en una de las desiendas personales directamente de Alcorro Blanco. Como les comentaba, se llama sopa de piedra porque se cociona con piedras volcánicas. Las piedras se manejan entonces en el iglú que está allá, con madera de rojo. La intención es que la piedra absorba el sabor a madera de roble y luego se le integre a la sopa cuando haga cocción. El tiempo de la cocción de la sopa es aproximadamente entre 30 segundos a un minuto. Los mariscos tienden a coccionar más lancho. Esta preparación es muy tradicional directamente de los indígenas de América. En México se prepara la sopa de piedra, pero por ejemplo, en Perú se prepara con piedras volcánicas, el pescado a la piedra. Bueno, ya ahí lo vieron, ya saben qué ingredientes hay acá. Tengo miedo porque yo con las sopas así de marisco, de pescado, no soy tan afín. Lo vamos a probar para ver qué tal. Pica bastante. Pienso que nada más le echamos un calaspeño por acá. Por acá pica el caldito. Y en la sabrosa. Sabrosito el caldito, pues mezcla todos los sabores de los camarones, de la gamba, del robalo. Muy, muy bueno. Como les dije, yo con la sopa de pescado, mi respeto. Pero esta está muy buena. Me preocupa lo que dices del picante porque en México siempre decían, no es tan picante. Dios mío, yo fui a probar una cosa y me quedó aquí la boca roja. Sí, es verdad. Cuando fuimos a, creo que fue a Playa del Carmen, hicimos un tour donde había un cevichito. Y uno acá, como en Colombia, el ceviche no es picante. Y vamos a ver que ella preguntó, ¿es picante? Le dijeron que no y se le hinchó el labio. Te vamos a ver porque aquí solo echamos uno. Sí, en jarapeño, pero está picantico. ¡Qué rico! Un picante, se siente. Yo que soy mala cuando casi se siente, pero rico. Todavía a conservar los sabores. Bastante rico el picante que me deja en la boca. Miren, vamos a nada más, es como un pedacito de jalapeno. Y está bastante picante, pero soportable. Y aquí nos dejaron tres más para echarle que, obviamente, no le vamos a echar. Y la sopita está chévere. No, no es hostigante así como una sopa así de pescado. No. La verdad es una sopa ligera, de marisquito, de pescadito. Hay que saber muy bien. No es un sabor guau. Sí, es rico. La experiencia por dos viene con estos cuatro picantes. Que son Carolina, chile de árbol, chile morita asada y engurtido de jarapeño con tomatillo. Son los únicos picantes que trae la experiencia. Bueno, voy a ir repetiendo todos los toppings. Abstención del guacamole, que ese sí tendría un posto adicional todo de mano. Aquí hay ningún posto adicional. Ok. Igual que las tortillitas de maíz. Si siente de pronto la carne un poquito seca, puede agregarle el consomero de barbacoa. Directamente en todas las carnes. O por taquito también. Bueno. Ok. Viene con cochinita pibil, cordero, pollo y res. Vamos a probar la experiencia. Vamos a hacer un taquito por acá. Y vamos a echarle una vasita de guacamolito. Y vamos a coger, creo que es carne de res por acá. Echamos cilantro, limoncito y vamos a probarlo así. Vale. Mmm. Mmm. Mmm, qué rico. ¿Miren qué? Estos son como maizitos. Como puse la tortilla ahí, la tortilla por debajo sobre todo. Y la crema de aire está súper deliciosa. Mmm. Y por acá tenemos caldito de barbacoa. No sé si sea lo mismo que la birria. Déjenme en los comentarios los mexicanos que están por acá. Si es igual que la birria o solamente una salsa de la barbacoa. Vamos a echarle. Mmm. Uf. Está muy pero muy bueno. Y será que probamos el picante? Será que nos atrevemos? Lo vamos a enchilar. Lo vamos a echarle un poquito por acá. De esta proteína. El cordero. Vamos a echarle guacamolito. Y vamos a echarle acá de este maizito. Con esa crema agria deliciosa. Limoncito, obviamente. Vamos a echarle limoncito. Limoncito todo de acá. Y cuál probamos. Chile de árbol. Chile guajillo. Creo que es. Ay, ay, ay. Vamos aquí. Ay, mi madre. Tengo miedo. Tengo miedo, señores. Esas que pican bastante. Miren ahí. Vamos a darle. No, esto no me pico. Vamos aquí. Esta verdecita. Vamos a darle a este rodito que se ve. Se ve potente. Vale, yo no soy muy bueno con el picante. Pero por lo menos. Pero este que me dijeron que era picante. No es picante. Para nada. Esto sí pica. Ay. Uy, se madre. Si no tengo agua, madre. Sí pica sabroso. Con la boca en fuego, señores. Ay, hijo de madre. Está en fuego la boca. Este es el que es más picante de todos. Este que, obviamente, el color lo decía. Este es para varones como yo. Pero, está picante. Dios mío, señor Saloni. Vamos a robar un poquito de agüita acá. Lo tolere bien. Para una persona que no es tan tolerante al picante, está enchila bastante. Y ahí, tres salsas picantes. Una cosa que quiero decir, de todos los toppings se pueden repetir. Menos del guacamole, que el guacamole sí es adicional. Vamos a acabarnos esto y les voy a dar mis conclusiones. Y sí, señores, confirmado. Estas dos pican suavecitas. Y estas dos, señores, con el infierno. Esto está demasiado picante. Muy bueno, ¿cierto, no? Voy a probar. Porque, ajá, con alberich, tú sabes, eso se demora una vez de empezar a comer. Muy rico. Es que la carne ahí, pues todo. Y miren, algo que no les mostré es que también vienen quesadillas. Son estas tortillas que ya tienen el quesito. Uno las rellena con los toppings y listo. Este vino con postrecito incluido. Gracias, amor, por el detalle. Esto es como un churro con las chispitas esas dulces. Con fresitas. Y bueno, esto me imagino que es chocolatico. Vamos a darle. Se siente sabor a canelita, sabroso. La fresita. Tiene como un glaseado por ahí. Qué vaina bacana. Qué llenura, señores. Todo lo que vieron es para dos personas. Y la verdad que los precios. Eso que vieron de la rotonda de taquitos. La experiencia barbacoa, ¿cómo se llama? Cuesta como $125, $135, se lo voy a dejar en pantalla. Y la sopa en piedra cuesta como $49, también se los voy a dejar en pantalla. La sopa, más que todo, es la experiencia de que te lo cocines ahí al frente. La verdad, el restaurante es muy bueno. Se los recomiendo a Bodo Cerrado. Así que si está cerca del Retiro o en Medellín, que la verdad el trayecto no es tan largo, pueden venir. Seguimos recorriendo restaurantes, comidas deliciosas, espectaculares en la ciudad de Medellín y sus alrededores. Y una de las comidas que probé hace poquito fue la bandeja paisa más grande de Colombia, que se los voy a dejar aquí para que lo vayan a ver. El video está buenísimo. Lo grabé con Diego Andariego, que es un YouTuber súper conocido en la ciudad de Bogotá. Así que denle clic y vayan a verlo.